Avezar a Sala de Peso. Preparándose. Partieron. En la delantera, Roman Ward. Segundo, bola 8. Por fuera, Salsa y Merenga. Corto distancia y pasa al primer lugar. Segunda queda, Sorayla. Curva a los 900, tercero por el centro quedó el golfista. Cuarto, Masaito Río Damas. Quinto, Lucky Boss. En el sexto, bola 8 por los palos. Séptimo, por fuera, Happy Fishman. Octavo, Manolín, girando la curva. Noveno, Román Gorro. Décimo, Fascur, están en tierra derecha. En el último lugar, Pradón. Van a enfrentar los 400. A corta distancia, el golfista por el lado interior. Y por fuera, Río Damas. Tres casi iguales. Río Damas al primer lugar. Segundo, Glorfista. En el tercero, por el centro queda, Salsa y Merenga. Cuarto, Happy Fishman. Quinta, Sorayla. Sexto, bola 8. Séptimo, Manolín. Octavo, Lucky Boss. Noveno, Soldier Trail. Por fuera, 200 metros finales. Con Río Damas, que aumentó ventajas. Happy Fishman pasó al segundo lugar. Tercero, se ubica Lucky Boss con Soldier Trail. Río Damas mantiene fácil la delantera y gana Río Damas. Segundo, Happy Fishman. En el tercer lugar, queda por fuera, Soldi el Trail. Cuarto, Manolín. Quinto, Lucky Boss. Sexto, Malportado. En el séptimo, el golfista por los palos. Octavo, Pradón. Último lugar es para Sorayla. Salsa y Merengue, bola 8. Y Fascurro. Río Damas, número 13, con Carlos Ortega para el corral de Luis Salinas. Rafael Neves Sánchez, el propietario. Sus colores gorra verde y el dividendo de 10.60 para esta, la decimocuarta carrera. Donde no corrió el ejemplar de número 12, Leone. Esperamos el marcador. Décimo, cuarta carrera. Primero, el 13, Río Damas. Segundo, el 11, Hafe Fittetman. Tercero, el 5, Soldi el Trail. Cuarto, el 9, Manolín. Quinto, el 14, Lucky Boss. Ganada por tres cuartos de cuerpo. El tercero a tres cuerpos. El cuarto a cabeza, el tiempo, un minuto, nueve segundos, 68 centésimas. Partieron. Partieron. En la delantera, Roman War. Segundo, Bola 8. Por fuera, Salsa y Merenga. Corto distancia y pasa al primer lugar. Segunda queda, Sorayla. Curva a los 900. Tercero por el centro quedó el golfista. Cuarto, Masaito, Río Damas. Quinto, Lucky Boss. En el sexto, Bola 8 por los palos. Séptimo, por fuera, Happy Fittetman. Octavo, Manolín, girando la curva. Noveno, Roman Gorro. Décimo, Fascur. Están en tierra derecha. En el último lugar, Pradón. Van a enfrentar los 400. A corta distancia, el golfista por el lado interior y por fuera, Río Damas. Tres casi iguales. Río Damas al primer lugar. Segundo, Golfista. En el tercero, por el centro, queda Salsa y Merengue. Cuarto, Happy Fittetman. Quinta, Sorayla. Séptimo, Manolín. Octavo, Lucky Boss. Noveno, Soldier. Está por fuera, 200 metros finales. Con Río Damas, que aumentó ventajas. Happy Fittetman pasó al segundo lugar. Tercero, se ubica Lucky Boss con Soldier Trail. Río Damas mantiene fácil la delantera y gana Río Damas. Segundo, Happy Fittetman. En el tercer lugar, queda por fuera, Soldier Trail. Cuarto, Manolín. Quinto, Lucky Boss. Sexto, Malportao. En el séptimo, el Golfista por los palos. Octavo, Pradón. Último lugar es para Sorayla. Salsa y Merengue, Bola 8 y Fast Court.